El Consejo Mundial de Boxeo quitó a Luis Panterita Neri de su privilegiada segunda posición como aspirante al título de Ubali en las 118 libras de este organismo y definitivamente Panterita deberá subir a las 122 libras. Lo que ocurrió es algo que debió ocurrir hace mucho, pero mucho tiempo. Ya cuando Panterita fue sancionado en Japón por excederse con muchas libras de más, se sabía que era imposible que pudiera mantenerse en la división de los gallos. Pero en definitiva está yendo hacia el lugar que debe estar. Neri no puede pelear en 118 libras y es inútil insistir en este aspecto. La decisión del Consejo Mundial de Boxeo tiene muchas repercusiones. La primera porque lo acerca a Panterita a el vaquero Navarrete. Y esto que tiene que ver con Emanuel Navarrete es muy sencillo. Precisamente casi coincidiendo en los anuncios, Navarrete le dijo a ESPN que tenía el deseo de esperar en las 122 libras tanto al Panterita Neri como a Naoya Inoue, el japonés. Y aquí entramos en las consideraciones de lo que puede suceder a continuación. Naoya Inoue difícilmente suba en los meses por venir a las 122 libras. Yo creo que el japonés va a esperar incluso muy avanzado el 2021 para dar el salto. Hay varias razones para imaginarlo. O varias razones para imaginar que suceda lo que nadie preveía que sucediera. Es decir, que se mantenga por un tiempo largo en esa categoría en la que está reinando prácticamente sin ningún rival que pueda hacerle sombra. En primer lugar, la pelea contra el filipino Nonito Donaire fue demasiado dura, demasiado cruenta para el japonés. Le demostró muchas cosas y creo que lo bajó a tierra. Es decir, fue un llamado a tiempo de que las cosas necesitan tiempo. Quizás el físico de Naoya no dé más allá de las 122. Quizás se dio cuenta de que él es un ser humano y que hay rivales en las categorías superiores que pueden hacerle mucho daño. Lo que sea, va a determinar que Naoya se tome esta etapa de su carrera con mucha lentitud. Seguramente cuando se recupere de todo lo que le dejó esa pelea contra Donaire de heridas y lesiones, seguramente él va a tomar alguna pelea intermedia, esas peleas de descanso, a los efectos de mantenerse activo y seguramente irá a buscar la unificación con Ubali allá por la mitad del 2020 y seguramente con ese título a cuesta, porque evidentemente le va a ganar a Ubali después de una gran pelea, realizará algunos combates más y quizás allá por el 2021 nos empecemos a imaginar a una olla peleando en las 122 libras. ¿Y qué pasará con Nery? Les tengo una noticia. Nery difícilmente también se mantenga en la 122. Allí él tiene dificultades reconocidas por él propiamente. Él había anunciado que pensaba hacer solamente un par de peleas en 122 y después ir a 126. No creo que permanezca mucho tiempo. Yo creo que va a realizar alguna pelea de esas que no tengan mayor influencia en su carrera contra algún rival a modo y de inmediato se va a la 126, porque en definitiva tampoco creo que le dé el físico para esa categoría. ¿Qué pasará entonces con ese desafío que le lanzó el vaquero Navarrete? Seguramente ambos se van a encontrar en algún momento en la 126 libras, porque recuerden algo, Navarrete tampoco va a estar mucho tiempo en esa categoría. Yo conversé precisamente con el vaquero hace poco tiempo atrás durante un homenaje que le realizó la Organización Mundial de Boxeo en Puerto Rico y él me confesó que pensaba realizar entre cuatro y cinco peleas aún en esa categoría y su gran aspiración es enfrentar sin duda alguna al que lo confronta en cuanto a influencia en esa categoría que es Rey Vargas. No me habló nada de Román, sí me habló del deseo de enfrentar a Vargas y después subir a las 126 libras. Por eso la noticia que les doy es que la pelea entre Navarrete y Panterita se va a dar, pero no esperen que sea en las 122 libras, sea el año próximo o sea durante los primeros meses del 2021, los dos se van a enfrentar, pero serán los plumas en las 126 libras.